La línea 4 del Tren Ligero conectará con el Macrobús a través de la estación Fray Angélico. La expectativa es que para marzo del 2024 pueda estar lista esta obra de transporte. Me parece perfecta la obra. ¿Por qué? Porque agiliza más el tráfico. Habitantes de Tlajomulco de Zúñiga, donde se construye esta nueva línea del Tren Eléctrico Urbano, manifiestan que este proyecto será funcional para despresurizar la carga vehicular y sobre todo será una manera más ágil de llegar a sus centros de trabajo o de estudio. Bastante, sí, sí va a ayudar mucho. ¿En qué sentido? Fluidez del tráfico. Cuando pasa el tren, pues todo el tráfico se detiene. Entonces esto va a ayudar. Sí va a mejorar mucho la seguridad también. 106 mil pasajeros diarios abordarán esta línea cuando comience a funcionar. Tlajomulco de Zúñiga se conectará con el resto de la zona metropolitana de Guadalajara. Claro, que es buena. ¿Por qué, oiga? Pues para que haya más servicios para trabajar. El esquema de inversión para la línea 4 es un modelo tripartita donde participan iniciativa privada, gobierno federal y gobierno de Jalisco. Con imágenes de Fausto Contreras, para Quiero TV, Moisés Hernández.